Yepa, ya estoy por aquí, no podía dejar mi stream Ahora que por fin he vuelto a Twitch, demostraré que pa' esto nací Ya estoy por casa, ya ha llegado el papa Nunca vi la chapa, pero Twitch lo puse en el mapa El más cabrón, el más real, el menos copión Siempre lo hice de corazón, el primer hispano en llega un millón Ese soy yo, por si no te acordabas Que fui yo quien remaba, cuando aquí no había nada Solo youtubers que nos dreameaban Estaba yo, dándolo todo, vine de abajo y me puse en el top Dedicación y mucha pasión, hizo que en esto yo fuera el mejor Fueron pocos los que me apoyaron y ahora mira mucho donde hemos llegado A mí muchos tontos me subestimaron, pero con su odio se atragantaron